Pues música maestro, la música reina... ...o va a reinar como siempre en estos próximos minutos... ...de la mano del maestro Monsalve, buenas tardes... Buenas tardes, encantado de estar aquí... ...y ya sabes lo que me gustan los acontecimientos, las efemérides... ...las efemérides... ...claro, pues recientemente se cumplió el aniversario de la muerte de... ...Bartolomeo Cristófori... ...que a lo mejor si te lo llamo así, pues no sabemos quién es... ...en mi vida lo había visto... ...pero si les digo que es el inventor de este instrumento, del piano... ...pues enseguida... ¿Del piano? ...del piano, pues enseguida ya te vas a dar cuenta de que es un señor importante... ...importante... ...este es el piano además más antiguo del mundo que se conserva... ...es de su taller de 1720 y todavía se puede tocar, ¿vale? Es uno de los tres instrumentos procedentes del taller de Cristófori... O sea, esto es una joya... ...una joya, absolutamente... ...que él desarrolló en la corte florentina de los Medici... ...pues Bartolomé o Cristófori cambió en definitiva con este instrumento rey... ...pues la historia de la música... ...y lo hizo, ¿sabes cómo? ...pues casi por casualidad... ...porque él realmente lo que estaba era de aprendiz de constructor... ...como muchos inventos y descubrimientos... ...claro, él estaba de aprendiz de constructor de violines... ...con un artesano llamado Nicolo Amati... ...que no era tan famoso como... ...no es tan famoso hoy en día como Strangivarius... ...pero que en su época era pues muy famoso... ...y allí conoció pues otro instrumento llamado espinetone... ...o en español espineta... ...que robó a Cristófori pues toda su atención y le dedicó muchos esfuerzos... ...se dijo, este instrumento que curioso... ...que si te das cuenta se parece a un piano... ...pero está como, la cola está como de lado... ...esto es el papá del piano... ...o el abuelo... ...o el abuelo... ...sí, sí, ahora veremos... ...estaba puesto así para que cupieran el fueso de la orquesta... ...porque ya saben, para tocar una ópera o algo así... ...pues es muy angosto... ...y había que tener espacio, ¿no? ...su sonido es muy metálico... ...porque lo que hacen las cuerdas... ...a diferencia de las del piano que se golpean... ...luego lo veremos es pellizcar... ...y a ver si les gusta cómo suena la espineta... ...sí, me recuerda a la edad barroca... ...y clasicismo... ...claro, sí, sí, sí... ...claro, porque fue protagonista en muchas músicas de Mozart y tal... ...y también este sonido nos puede resultar familiar... ...a quienes les gusta la música pop del siglo XX... ...porque grupos como ABBA o los Beatles... ...lo utilizaron en alguna de esas... ...de alguna de sus canciones... ...de hecho aquí vemos a Paul McCartney interpretándolo... ...pero aunque pueda parecernos osco y antiguo... ...en el año 1700 lo que se popularizó... ...pues en realidad empezó a ser el piano, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de dónde viene... ...decías, este es el abuelo, el padre del piano... ...bueno, pues fíjate... ...el tataratatarabuelo... ...de lo que viene esta espineta... ...viene ni más ni menos que de alguien muy conocido... ...aunque poco estudiado como Pitágoras... ...digo poco estudiado, poco consorna, ¿no?... ...porque cada vez se le deja más de lado... ...en los currículums escolares... ...él fue, además de un primer gran matemático... ...pues fue el inventor de la escala musical... ...como hoy la entendemos... ...y además el inventor de un instrumento llamado monocordio... ...en el que se basa, pues precisamente... ...la espineta, el piano y demás... ...mira cómo sonaba... ...que interesante, o sea, el tataratatarabuelo... ...porque fíjate, este instrumento es de 600 antes de Cristo... ...que es cuando sonaba... ...2.600 años... ...2.600, pero... ...y sonaba así, ¿no?... ...bueno, suponemos que se pueden hacer melodías... ...pero claro, grabaciones no nos han quedado... ...ni partituras tampoco... ...pero parece ser que Pitágoras era un tío muy bueno... ...tocando esto, ¿eh?... ...parece ser... ...en todo caso, con el tiempo se fue evolucionando... ...y llegamos a la Edad Media, al siglo XIV... ...cuando se, bueno, pues se mejora en el clavicordio... ...se le añaden unas teclitas para poder tocar... ...bueno, pues para hacer más fácil la interpretación... ...pues si no se quedan... ...un poco rollo, ¿no?... ...pero eso sí, siempre se mantenía la idea de pellizcar... ...igual que tú pellizcas con el dedo, con la uña... ...las teclas, se hacía... ...y claro, cuando tú querías que sonara más fuerte o más suave... ...lo único que puedes hacer era pellizcar varias veces a la vez... ...¿cómo lo hacías? Pues con varios teclados, ahora lo vas a ver... ...o sea, esto es una manera de pellizcar y de tocarla... ...claro, si se han fijado los espectadores, igual que tú... ...había un momento en que veía dos teclados sonando... ...aunque en uno era un fantasma el que pulsaba las teclas... ...¿por qué? ...porque se inventó un mecanismo por el que yo toco el teclado de abajo... ...y a la vez está tocándose el de arriba lo mismo que yo toco... ...al duplicar los dos teclados suena el doble... ...pero es una ficción realmente... ...esto al final era algo que no convenía... ...y lo que se pretendía siempre era aumentar el sonido... ...a tal punto que príncipes como Fernando II de Medici... ...que era un importante aristócrata... ...que formaba parte de la familia que mantenía y pagaba... ...a Bartelo conmigo Cristóforo y decía... ...quiero más sonido, porque es que esto se me queda muy pobre... ...y hay que pensar que los palacios que a veces eran más grandes... ...los aristócratas, los que se quería uno dirigir que a veces eran más... ...y claro, los conciertos pasaban de ser de unos pocos instrumentos... ...pues a ser, con conceptos de cámara, a ser más, cada vez más... ...y cada vez más hasta ya no digamos llegar a los teatros... ...entonces claro, el sonido hay que mejorarlo Cristóforo... ...y se me queda pobre porque claro, es que en cuanto metes unas trompetas... ...y unos timbales, el clavichémalo y la espineta se me apaga... ...y cuál es la solución, un tercer teclado, un cuarto teclado, un quinto teclado... ...pues en fin, esto hubiera sido muy complicado por afinación... ...además de un instrumento monstruoso y a ver quién lo carga... ...y quién lo mueve porque en esa época no había 25, había uno y lo llevabas por todos los lados... ...y quién lo toca con tanto teclado... ...claro, claro, así que cabilando y cabilando y cabilando... ...se sentó un día Cristófori al lado de un arpa... ...y con un macillo con el que solía trabajar dijo... ...¿cómo puedo hacer que suene más fuerte? ...y no sé si como en el idioma de Pitágoras dijo eureka... ...dando un golpe a las cuerdas y dijo... ...hombre, pues con un macillo si golpeo... ...puedo hacer que golpear más fuerte o golpear más suave... ...y consiguiendo golpear más fuerte o golpear más suave... ...consigo que apretando más o menos las teclas... ...más fuerte o más suave, es cierto que cambiaba un poco el sonido... ...pero inventó un instrumento que llamó arpichembalo... ...que es una combinación entre arpa y clavicordio... ...y que sonaba junto con el clave antiguo en combinación así... ...así que estos conciertos donde en un lado aquí vemos los dos teclados... ...del clave antiguo y en el otro lado el único teclado del arpichembalo... ...y es un instrumento claro que enseguida venció a su abuelo, a su padre... ...como lo queramos llamar para dejarnos el arpichembalo... ...que gustó enseguida en toda Europa, lo único que no gustó fue el nombre... ...arpichembalo, esto no nos gusta... ...y claro, ¿cómo llegamos a llamarlo piano? ¿Cómo se conoce como piano? Porque dijeron pues clavichembalo o alpichembalo col forte e piano... ...es decir, clavichembalo que tiene fuerte y que tiene suave... ...porque era el gran cambio, de economía pasamos a forte piano... ...y de más economía a piano, que es lo que hoy suena... ...que en realidad significa suave, que es justo lo contrario... ...de lo que conseguimos, porque el piano moderno... ...lo que logra es superponerse sobre toda la orquesta... ...y no puede sonar tan bonito como este. Pues una maravilla de sonido... ...pero tendrías mucho que explicar desde esa anterior imagen a esta... ...ha tenido que tener su complejidad, ¿no? Bueno, realmente es la misma evolución... ...acrecientando desde los macillos que golpean y que nos llevan hasta esto. Qué bonito, qué bonito es la historia... ...y conocerla mucho más de tu mano, Ernesto Monsalve, muchas gracias. Muchas gracias. En música, maestro.